La de Fanny Mique fue una vida llena de ilusiones y proyectos cumplidos. Con pasión y tenacidad logró convertirse en la gestora cultural más importante de Iberoamérica. Hoy, cinco años después de su muerte, su hijo Daniel Álvarez Mique asegura que su legado sigue intacto y que uno más de sus sueños se está haciendo realidad. En cierta forma estamos cumpliendo el sueño de Fanny de verdad de llevar esto al siguiente nivel, o sea, darle todas las herramientas a la gran cantidad de jóvenes que quieren de verdad seguir su camino en las artes y en la cultura. Se refiere a la nueva alianza entre la Fundación Teatro Nacional y la Institución Politécnico Gran Colombiano, que permitirá profesionalizar a los artistas de la escena en Colombia. Todos los domingos a las once y media y a las dos y media de la tarde. Acompáñenos. El convenio consiste en reconocer toda la formación que tienen los estudiantes aquí en el Teatro sobre el Arte de la Escena y permitirle a los estudiantes continuar su formación para ser profesionales. La universidad en general, la academia, brinda algo que no podemos ofrecer nosotros, que es un conocimiento de tipo transdisciplinar. ¿Y qué mejor lugar para realizar el lanzamiento de este importante proyecto que la propia Casa del Teatro Nacional? Ahora los estudiantes no solamente aquí obtienen un título técnico, pero ahora van a tener la posibilidad de tener un título profesional terminando sus estudios en el Politécnico. Los primeros estudiantes de Arte de la Escena podrán vincularse al Poli a partir del 2014. Ya firmamos el convenio, hoy estamos haciendo el lanzamiento especial. Esperamos que a partir del próximo semestre ya los estudiantes empiecen a vincularse al programa de profesionalización. Demos que ya todo está preparado para darles la bienvenida a los egresados de la Casa del Teatro Nacional. Las puertas están abiertas. El arte, la cultura y la pasión por el teatro seguirán creciendo en Colombia y lo harán de la mano del Politécnico Gran Colombiano.